¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 36.871 millas, este Acura TSX 2013 en negro, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Cardinal EGMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Gracias! This is a one-owner vehicle with the Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.